Todos ellos tienen algo en común, sus prótesis o ayudas para caminar que se quedan en la banca mientras ellos dan lo mejor de sí mismos en la cancha de voleibol sentado. El voleibol sentado es una variación, es una adaptación del voleibol convencional. Es el mismo reglamento que cobija el voleibol convencional, solamente que se reduce la cancha, son los mismos seis deportistas, juegan sentados, los glúteos tienen que estar siempre en el piso, la malla baja a una altura de 1.15 para los hombres y 1.5 para mujeres. La mayoría de ellos son militares y policías con discapacidad que entregaron todo, incluso parte de sí mismos, para salvaguardar a los colombianos. Ya llevo 13 años jugando voleibol sentado, fue uno de los primeros pioneros deportistas que nos sentamos a jugar aquí en Colombia a voleibol sentado. Caí en un campo minado, los lados de la Uribe Meta, más o menos llegando a la Julia. Fue un encuentro de combate en el cual nos sembraron miles y caímos tres compañeros ese día. Y es que fue justamente en el deporte desde donde este entrenador y sus alumnos encontraron las herramientas para ponerle frente a la vida. Mis inicios en el voleibol sentado fueron hace aproximadamente 13 años, cuando yo era soldado profesional y lastimosamente pues activé un campo minado, sufrí una discapacidad, me amputaron la pierna izquierda, me integro a este deporte. Dos historias que tienen en común un campo minado que les hizo perder parte de su cuerpo y que a través del deporte los llevó a amar aún más la vida. ¡Israeli!